¡Se siente! ¡Alecino está presente! ¡Alecino, Matrivo! ¡El sur está contigo! ¡Alecino, Matrivo! ¡El sur está contigo! ¡Alecino, Matrivo! ¡El sur está contigo! Bien, compañeros, continuamos. El 12 sector de la región de Lima también está presente acá. En la representación de una compañera de reconocida trayectoria, experiencia, lucha y combatividad, nos referimos a la compañera Rosa María Leizaquía Vargas, exsecretaria del 12 sector en el cargo de Secretaría de Economía y Finanzas. ¡Alecino, Matrivo! ¡Alecino, Matrivo! ¡El sur está contigo! 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 En la Secretaría de Comunicaciones, tenemos la presencia también de un maestro joven, exsecretario regional de Arequipa, José Carlos Vega Mamani, representando a la región Arequipa. ¡Alecino, Matrivo! ¡El sur está contigo! Bien compañeros, como se pueden dar cuenta compañeros esta es una lista de unidad, de integración donde se encuentran realmente nuestros mejores cuadros representativos de arte y reconocida trayectoria y en esta oportunidad voy a presentar a un maestro combativo de nuestra región Lima al cual yo también represento se trata de nuestro compañero Lucio Avelino Castro Chipana en la Secretaría de Defensa ¡Sute, sute Lima! ¡Resiste y combativo! ¡Sute, sute Lima! ¡Resiste y combativo! ¡Sute, sute Lima! ¡Resiste y combativo! ¡Resiste y combativo! inscreverá en la Secretaría de Organización también se encuentra un maestro representativo de nuestra región Lima y reconocido a nivel nacional. Y se trata del secretario de Organización Estadística e Informática, el compañero Fidel Quispe Aero. ¡Fidel Quispe Lima! ¡Raziste y combativo! ¡Suite, sube Lima! ¡Raziste y combativo! ¡Suite, sube Lima! ¡Raziste y combativo! ¡Fidel Combativo! ¡El Sube está contigo! ¡Fidel Combativo! ¡El Sube está contigo! Lista de consenso, lista de unidad y por consenso de los maestros participantes de la región Cajamarca, compañeros, en esta oportunidad vamos a presentar a su candidata, la Subsecretaría General del SUTEC, a una mujer valiente y combatida, la compañera Yolanda Teresa Matos Cholam. Importante espacio trabajado por la compañera Gladys Pasuelo Hoy y sin duda la compañera tendrá que asumir desafíos importantes con su participación y retos que aún quedan pendientes sobre la participación de la mujer docente. Bien compañeros, ahora sí ya llegamos a la parte final, compañeros. ¡Que el SUTE está contigo! ¡Que el SUTE está contigo! Bueno, como ya para terminar compañeros, vamos a presentar al compañero Secretario General de nuestro glorioso SUTE, periodo 2016-2019. Como yo les dije al inicio, la verdad para mí este es un momento histórico. histórico, porque también por casualidad voy a representar a un compañero que procede de mi región, porque yo también soy una maestra provinciana que radica acá en Lima, como tantos, ¿no? Y por eso tal vez la emoción de presentar a un compañero de raíces ancallinos y como todo ancallino, sabemos que no va a fallar. Me refiero al compañero Alfredo Velázquez Acosta, el secretario regional, actual secretario general, periodo 2016-2019, de amplia trayectoria, de amplia trayectoria, de amplia trayectoria, de amplia trayectoria, de amplia trayectoria también, política y sin embargo, y en representación de la región Lima, Alfredo Velázquez Acosta, secretario general, periodo 2016-2019. Muchísimas gracias al Comité Electoral, muchísimas gracias a todos los asistentes, a este mando de esto, muchísimas gracias a los compañeros que representan a esta lista. Gracias. ¡Unidos! ¡Namá será vencido! ¡Unidos! ¡Unidos! ¡Namá será vencido! ¡Unidos! ¡Namá será vencido! ¡Unidos! ¡Namá será vencido! Como Comité Electoral, tomen asiento, compañeros, permítanos terminar con nuestro trabajo como Comité Electoral. En la medida que esta es una lista de consenso de las bases, pero de todas maneras, tenemos que ir a la votación de la misma. ¡Nos compañeros!